skylights realizó un show case de drones donde mil de estos aparatos iluminaron el cielo los amigos de las redes sociales de fuerza informativa azteca lo escuchó usted bien mil drones que formarán diversas figuras aquí en el cielo es algo espectacular nunca se ha visto un show tan grande en méxico y en américa latina y la verdad es algo muy contento de poderle llevar a la gente algo tan maravilloso ya lo van a ver las emociones que genera simplemente lo que nos mueve para seguir haciendo esto en skylight desde jilotzingo estado de méxico para fox sports david espinoza y